¿Cuántos describieron Laura? Hay 14 concursantes No sabemos si vayan a pasar la primera vez o no pasen entonces la dinámica del concurso es los que vayan pasando pasan a una segunda clasificación porque el ganador es uno solo entonces de pronto en la segunda ronda pues si pasan se clasifica de acuerdo por tiempo el que pase más rápido entonces si pasan dos, tres personas esto pasan a terminar el concurso es un buen tiempo el premio son 100 mil pesos para el joven ganador o la joven ganadora o el señor que concurse hay un orden para pasarlos si se cae continúa el siguiente y se va con el orden que tenemos acá en la lista importante jóvenes bajo su responsabilidad los que están concursando es bajo la responsabilidad de cada uno en las actividades ¿listo? tengan mucho cuidado si se caen suerte en la bicicleta si van en la parte de los muros pues tengan mucho cuidado estamos en vivo y en directo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial también de nuestras páginas aliadas Villa Noticias Plus y de todo un poco los invitamos a todos a compartir este gran evento que se va a realizar en el restaurante Pisis del Juan Frío cada uno de los competidores va a estar pasando en su bicicleta por el camino de madera intentando no caerse ya va a arrancar el evento listo, listo entonces tenemos otro concursante ya sabe la natología ¿no? ojo se cae si se cae salganse rápido párense rápido ¿sí? no, de pronto un cangrejo ¿no? o el ganso ¿sí? exacto bien entonces cuando cuando Laura nos diga a ver, a ver, a ver sin miedo ¿no? es la cara de loco ¿qué miedo va a tener? no dice ¿quién? ah, dentro de losa ¿quién es? ¿el primero? listo yo voy a dar a dos de tres ¿bien? uno dos tres listo eso es eso fue ese es Juanfeo ese es Juanfeo ajá bien, bien, bien bueno, eso es trampa ¿no? más que ganar es esto listo listo, listo listo siguiente Laura ¿quién sigue? Dayron Correa bueno si quieres pasamos al tercero ¿sí? saltémoslo ah, la misma cicla pero sin cicla listo, listo debolemos una cicla por favor el salvavidas tú verás el salvavidas ya sabes pinta los dos que tienen listo arrancamos 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 estamos aquí en Juanfrío en este importante evento donde están cruzando estos pozos de cachama algunos jóvenes ya listo, listo, listo rápido, rápido rápido rápido, rápido duele, salve a la familia hermano a ver, a ver rápido duele, duele uno ¿quién sigue? ¿quién sigue? duele, duele siga, siga, siga dale, dale, dale uno si compara o pierde turno rápido, rápido rápido duele, duele que tenemos otro concurso rápido porque hay otro concurso sigue el concurso de la pesca de aquí salimos a los dos lagos uno dos ya duele, duele rápido ahí lo pasaron lo pasaron Jason, Jason Jason, Valencia tres el popular Jason, Jason rápido rápido, rápido pero eso es una sola cifra Laura ¿es una sola cifra? que loco ahí cae ahí y ahí son Valencia vamos uno ya 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 ay Dios ay 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 hay 500 me es un premio la madre listo el siguiente el siguiente la orden que sigue si no vamos rápido me tengo turno listo rápido rápido vamos matutes Jordis Jordis ¿quién es Jordis? Jordis Vamos a sacar el corregimiento de Juan Frío en este importante evento Donde las ciclas deben cruzar aquí estos lagos en el restaurante Pisis ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Uno, dos, tres! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Uno, dos, tres! ¡M 2015! ¡Sí! ¡Sí! ¡Listo! Estamos en el Festival de la Cachama. ¿Listo? Festival de la Cachama 2003. ¡Vamos a encenderlo! ¡Listo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ya! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Listo! Estamos en Piscis. El amigo Diego Cárdenas. Gracias a la familia Cárdenas por prestarnos sus lagos. Sus cachamas. Ven una pregunta, Diego. ¿Dónde están las cachamas? ¿Dónde están las cachamas? ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, niño! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡El otro! ¡Listo! ¡Ya! 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 ¡Vamos, por ejemplo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es que lo voy a hacer! ¡Yel fin! ¡Yel fin! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Venga! La idea de esto es que sea rápido. ¡No hay otra cicla! ¡No hay otra cicla! ¡Vamos! Vamos, vamos, rápido, rápido ¿Dónde son los auxiliares? ¿Listo? ¿Quién sigue? Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido En serio Recordamos, seguidamente Salimos de Piscis Y nos vamos a la pesca Vamos, uno, dos, ya Rápido, rápido, rápido Rápido Rápido, rápido, rápido Alicemos nuestro vehículo Rápido, rápido Prometimos desde acá El restaurante Piscis Este gran evento De cruzar con la cicla O la bicicleta Estos pozos de cachama Aquí en este restaurante Del corregimiento Vamos, arrancamos De Juan Prío Acá en Villa Al Rosario Fila, fila de calle Fila de calle, fila de calle No No, 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 no Bien, bien, bien Bueno, bueno Vamos Seguimos ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Diva Rápido, rápido Venga Venga Se ha cojado Vamos a llevar con la cicla Que el tiempo se nos va Listo Ya Listo Listo Seguimos Seguimos ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Juan Prío ¿Quién sigue? Este es la verdad Juan Prío Esta Seguimos ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Doña Laura ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Seguimos Ellos son los que ganaron ¿No? Listo Ahora Diego Un poquito más difícil Veinte segundos El que pase pasa Si no se queda ¿Listo? ¿Quién lleva el tiempo? Veinte segundos Que nos ayude con cronómetro El que no pase en veinte segundos Mucho tiempo Veinte, veinte, veinte segundos El que no pase se queda ¿Listo? Se dice Nos invitamos a todos A compartir la transmisión Ya Bien, bien, bien Seis segundos Mucho tiempo Mucho tiempo Vamos a la diez Diez segundos Diez segundos para pasar ¿Listo? Bien, bien, bien Listo Se dice Vamos Gracias Esperamos que eso sea rápido ¿Listo? Reconómetro ¿Listo? Uno Diez segundos Diez segundos No hay más 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 Bien, bien Listo El otro El otro Seguimos Seguimos Diez segundos Cada día más difícil Cada momento sube Sube ¿Dónde están las cifras? Ay 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 Ya lo vi Yesi ¿Dónde está Yesi? Gracias a las diferentes Plataformas digitales Que comparten esta Información A Villanotitas Plus Y a toda nuestra Alianza Informativa Que comparte esta Información Estamos acá En Juanfrío En el restaurante Pisces Aquí donde la Familia Cárdenas Sí, señor Estamos En sus lagos En su restaurante Campestre Que transmitimos Précticamente Desde Esta zona rural Del municipio De Diez segundos Vamos a mirar A ver quién va a ganar Este importante concurso Ajá Listo, listo Rápido 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 Listo Listo Bueno, bueno Vamos A ocho segundos Rápido Rápido Práximo Ocho segundos Listo ¿Quién sigue? Ocho segundos Cuando ocho Grittis Venga, pere, pere, pere Si cumple ocho segundos Ahí se tiene que tirar Al lago ¿Listo? ¿Listo? Si no pasa Se tira al lago ¿Listo? Listo Listo Ocho segundos Recuerda Estamos con el apoyo De la alcantía Con la Secretaría De Educación Y con el apoyo De Pisis Restaurante Campeste La excelente Cachama Churrasco Sancocho Agradecemos la presencia De nuestro presidente De las Ojuntas Wilmer Tebas Y a los presidentes Que están acá Nos apoyan A la una ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ocho segundos Si no se tira Lo tiramos ¿Bien? ¿Listo? Si pasen ocho Lo pasamos a seis Ocho segundos Ocho segundos No más No más Bien 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 Así es La presión sube Sube Listo Listo Recordamos que esta transmisión Es gracias al equipo De Metro Televisión Y también a las páginas Colaboradoras Que también transmiten Este evento Las cuales son Villanoticias Plus Villanoticias Y todo es noticia Dúbel 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 Hágalo Dúbel 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 Seis segundos Y se va a ir Tira el taco No lo dejamos ahí Sin mojarlo ¿Listo? Se tiene que mojar Muchachos ¿Listo? No se sale Vamos Dúbel Seis segundos ¡Adiós! Bueno Así es Esto es Esta es Caca Eso es Muchachos Gracias Gracias a Diego Cárdenas Y su familia ¡Chocay! Por acompañarnos En esta festividad Gracias A la alcaldía Tanto Julio Xocha A la alcaldía A los pobres De la Secretaría de Estación A nuestros amigos De De Asojuntas Muy muy gentiles Muy bien A esta hora Continuamos acá Desde El Corregimento De Juan Frío Saludamos a Manuel Suárez Nuestro querido amigo Nuestro compadre Ahí en el barrio Duruguay Allá El hombre va para El consejo municipal Un saludo cordiales Acá desde este De esta despensa Agrícola de Colombia Que es El Corregimiento De Juan Frío Mucha gente Ha venido acá A presenciar Este importante evento Muy amables Con la cámara De Leonardo Vega Palacios Les hablamos Desde aquí Gustavo Vega Macías Continúen en la sintonía Del canal Metro Televisión Muchas gracias A todas las personas Que se ven hasta ahora En vivo y en directo Por Metro TV Hasta una próxima emisión Lo pasamos